¡Hola lanzas! Antes de empezar, los invito a seguir mi segundo canal, Análisis Militar. Estaremos hablando sobre diversos temas militares y conoceremos el armamento de todos los países, así que no olvides seguirnos y mirar nuestros videos. El gobierno de Colombia firmará un acuerdo con el gigante aeronáutico europeo Airbus durante la visita del 20 presidente Gustavo Petro a España en los primeros días del mes de mayo, según anunció el ministro de Industria y Comercio Germán Umaña. Según explicó el funcionario, el convenio avaluado en 300 millones de dólares está encaminado en la fabricación de partes de aviones, hélices y estructuras aeronáuticas, en un trabajo conjunto con la industria colombiana y la Fuerza Aérea Colombiana. El ministro explicó que, además, el mandatario aprovecha su viaje a territorio ibérico para visitar la planta de Airbus para tratar propuestas como el reemplazo de combustibles con hidrógeno verde para aviones. Son cinco propuestas, pero la de más corto plazo es una inversión de 300 millones de euros por parte de Airbus. Con ella y con la industria de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, van a fabricar las hélices y todas las estructuras en Colombia, con una desagregación tecnológica, una transferencia de tecnología, una capacitación de ingeniería y una exclusividad para producir eso para el mundo, dijo Umaña. El presidente Petro va a trabajar en el acuerdo con Airbus en España, indicó el ministro. Este acuerdo promete una alianza ventajosa para Colombia, ya que Airbus es el mayor fabricante de aviones y equipos aeroespaciales del mundo y cuenta con aproximadamente 180 ubicaciones y 12.000 proveedores directos. La compañía produce y comercializa el primer avión de pasajeros Fly-by-Wire, el A320, el A350 y el avión de pasajeros más grande del mundo, el A380. Igualmente fabrica helicópteros, aviones de combate y de transporte. Bueno lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.